Música Tenemos una cantidad de tercer lugar de Miss Infantil Primavera Pero antes de todo la vamos a checar una medalla Que es Minarumoa Top Model Pasarela Chile La vamos a entregar que ya se viese destacado y tiene una medalla además ¿Qué es para ti que te entreguemos esta medalla que eres Top Model Chile? Estoy demasiado feliz, contenta, emocionada Y les quiero decir unas palabras a las personas que nos están viendo Les quiero decir que persigan sus sueños y que con fe todo se puede Bien, con otra cantidad de su medalla Estamos felices de checar esta mañana Y vamos pronto con la banda y vamos con una pequeña coronita Que vamos a checar con princesa y el tercer lugar de Miss Infantil Primavera Chile Tenemos una caminata con la medalla de Miss Rostos Chile Que enchecamos la primera medalla y pronto vamos con la banda Y una pequeña coronita de princesa que ella sacó el Miss Rostos Primavera ¡Sí va! Hola, mi nombre es Melia Valdebendito y estoy muy feliz y emocionada de estar aquí Con esta medalla de Miss Rostos Estamos con Mariana que ella sacó del Miss Infantil Primavera Miss Pasarela Infantil Y la vamos a checar esta medalla Felicidades ¿Qué es lo que digas tú por tener esta medalla? Estoy muy agradecida por recibir la medalla de Miss Pasarela 2024 Muchas gracias por estar En estos momentos estamos con el reinado de Miss Primavera Chile Y presentamos a la reina Mía González que está presente en nuestra reina ¡Bien! Vamos a pegar primero que nada la banda que la hace ya ser una reina Ok, aquí está la banda La banda y también la corona Ok, la corona y te conviertes en la reina Miss Primavera Chile Estamos felices ¿Qué lo dirías tú por ser una reina ya? Y quiero decirte a todo Chile en este gran concurso de vida Les quería agradecer realmente a todos los que votaron por mí Gracias a esto estoy con la corona Esto es un sueño mío que yo lo quería decir, o sea, cumplir desde hace mucho tiempo Y todo esto se descoincló y es como una gran maravilla Y... bueno, les quería decirte Gracias a todos Muchas gracias ¡Eso! ¡Felicidades! Aquí está el premio que ya la hace ya ganadora con Miss Primavera Chile Que es un premio por todo el curso cancelado de Milagro World De 7 meses cancelado completo Más un bus fotográfico para que tengan ahí para presentarse a las distintas agencias Y también 15 agencias que la vamos a dar por todos los contactos Más va a echar a nuestra productora propia de Milagro World Y se convierte en la reina Miss Primavera Chile Milano Y tenemos a Giobana, tercer lugar de Miss Infantil Primavera La tenemos acá presente Incluso ella se dio también una medalla Porque ella es de Milano Además se destacó como bueno, tiene la medalla de pasarela Y ahora vamos a entregar la banda Que la hace ya candidata del concurso Miss Primavera Eso También de por acá, eso Y también ya una pequeña coronita Que es Princesa Que es para ti ser la Miss Infantil Primavera Chile Y ya banda, banda Y tu pequeña coronita Que te vas a ser ya la reina de tercer lugar Me siento demasiado agradecida Y más con todos los que vos cantaron por mí Les quiero decir unas palabras Y les quiero decir que con fe todo se puede Y que sean sus sueños Chao Estamos con Mariana Jiménez Y ya sacó el Miss Infantil Primavera Pasarela Y la tenemos acá presente Bien Bien El Chucho ella tiene su medalla de pasarela De Miss Pasarela Y también vamos a entregar su banda Que está acá Banda Miss Pasarela Ok Eso Y también tiene Una coronita Vamos a entregar Eso Perfecto ¿Quién para ti es ser la Miss Pasarela Milano? Me siento muy agradecida Y desde chiquita Siempre he querido ser modelo Un sueño para toda niña Y les quería decir que Los quiero mucho Bien Tenemos a Emilia Que es la Miss Roto Primavera Chile Les llevamos su medalla también Y ahora viene con su banda Que es hermosa ella Se ganó este lugar Ok Y le entregamos también Ahí ¿Cómo que siente ser la Miss Rostro Miss Infantil Primavera? Bueno, la verdad estoy muy feliz de estar acá Gracias Milagros por todo esto Y por esta oportunidad ¡Mis Rostro Primavera Chile! ¡Mis Rostro Primavera Chile! Bueno, estamos en el Miss Infantil Primavera Chile Estamos con las candidatas Estamos con la reina Segundo lugar Estamos en tercer lugar Estamos con Mil Rostro Mil Pasarela Con nuestras candidatas Y vamos a la sesión de fotos Para subir las candidatas Ya con Corona Panda y todo Estamos felices Un aplauso para ellas ¡Mis Rostro Primavera Chile! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos felices de tener acá la gestión de fotografía, así que estamos muy felices y un amor por la confusante de la primera chile.